¡Suscríbete al canal! ¡Ha venido la diosa de los Andes, Elvira Kuro! ¡Vengan los aplausos! ¡Aplausos, por favor! ¡Bienvenida a nuestra reina de los Andes! Con todas las carnavaleras el día de hoy, ahorita chicas las mojo, no se preocupen. Va a sacar un chiquetito. ¿Cuál chiquetito, oye? ¿Dónde está el talco, chico, por favor? El cañonazo. Ya, listo. Estamos aquí, Elvirito, ¿cómo estás? Bienvenido, un saludo para toda la gente. Ya estamos a las puertas del Puca Picante. ¿Cómo estás, Elvira? Richard, bueno, pues bien, gracias al público maravilloso. Gracias a ti, Richard. A todo ritmo, gracias. Y bueno, pues ya, ultimando ya, ya mi fiesta falta poquito nomás. Y los invito, amigos, para este domingo 31 de marzo. Estamos en el complejo, ¿cómo va? A solamente horas, horas nada más, porque ya estamos fin de semana. Solamente horas para celebrar este gran carnaval Puca Picante, mi querida Techi. Así es, y despedir oficialmente los carnavales, que este verano realmente han estado con fuerza. O bastante. Bastante en el cono sur, con norte, carretera central, arrasando, con éxitos totales. Y como se debe, despedimos con el gran carnaval Puca Picante, porque hay novedades para este gran evento. Y la novedad nos lo va a contar, nos lo va a recalcar, porque ya creo que durante toda esta temporada hemos estado hablando y hablando, hablando del Puca Picante. Pero finalmente ya los últimos detalles nos va a dar a conocer, Elvira. ¿Qué cosas tenemos preparado para el domingo, por favor, para este 31? Bueno, pues primeramente tenemos las comparsas que llegan desde Ayacucho, Apuribac y Huancabelica. Ahí está. ¿Desde qué hora comienza el pasacalle? Pasacalle empieza desde las 10 de la mañana, Parque Virgen del Carmen, número 2. Acá a invitarte, Ceres. Listo. Para la gente que tal vez no esté al tanto, no conoce mucho, la carretera central, paradero Los Ángeles. Ahí a espaldas está el Parque Virgen del Carmen, por favor, 10 de la mañana. Ahí la concentración, todas las comparsas. Y ahí arranca toda la carretera central rumbo al local Complejo Acobamba de Vitarte. Al llegar al Complejo Acobamba, habrá para saborear qué platos. Richard, pero antes, Parque Virgen del Carmen, número 2, tenemos cerveciada. Gracias a mi compañera Dina García. Gracias a la bordaduría Susi. No, perdón, a la bordaduría Huancainita. Y gracias también a la bordaduría Mayra. Gracias a la familia García. María, desde Ayacucho, nos dan cerveciada. Antes de salir de Virgen del Carmen, vamos a chalear todavía. O sea, de Virgen del Carmen, una sazonada primero, una cerveciada. Una previa, una previa. Claro, bien animado sale, ¿no? Quiero invitar con todo cariño a todo el público maravilloso que me acompañe en Pasacalle, a mis madrinas, a todo el público, porque para venir bailando desde ahí, derechito al local. Así que ya no pagan la entrada. Ajá, ahí está. Bueno, vayan temprano, vayan temprano. Entrada totalmente gratis hasta que comience el concurso de carnavales que será en el complejo Acobamba. Dos en punto. Antes de comenzar el concurso de carnavales, obviamente los ricos platos típicos para comer, ¿verdad que sí? ¿Qué cosa habrá? El rico chicharrón con su puca picante, con su cuy, puca picante. Y luego pues también viene la trucha, el caldo de mote y choclo con queso. Ay, qué rico, para poder saber ya. Todo picante. Todo picante. Ay, 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 muy bien. Bueno, más detalles luego del siguiente musical. Qué artistas, qué comparsas, cuántas yunzas luego del siguiente musical que nos va a cantar Elvira. ¿Qué nos cantas ahora? Este bonito tema que dice triste despedida. ¡Uy, triste despedida a los carnavales de otro próximo año! Vamos a despedir. Ya estamos despediendo los carnavales. Sí, y despedimos. Este domingo lo despedimos en el complejo de Acobamba. El domingo 31 de marzo, no se olviden amigos, en el complejo Acobamba. Despedimos los carnavales con más de 200 polos, con regalos de artefactos de crema. Gracias a Comercial Vilcapoma, Cocinas Paddy. Y también tenemos este regalo de Fustanes, Salqueados, Creaciones, Mayra. Oye, mis dependientes, eres tú y solito. ¿Cuántos regalos? Coméntame, ¿cuántos de primero? Luego, luego, luego. Vamos con la música. Primero, recréate. Vamos con la música. Y luego seguimos con mucho más aquí en su programa. ¡A todo ritmo! ¡Nueve, centro, sur! ¡Con la carnavalera! ¡Elvira, Elvira, Elvira Curo! ¡Qué diosa! Vamos a Elvira, vamos a Elvira, vamos a Elvira. ¡Qué diosa! y a mis galletas y un marido están. ¡Suscríbete al canal! 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 carnavales ese día. Voy a salir de viaje y no voy a estar. Ya, pero tienes que venir, tienes que venir. Sí voy a llegar por ese día. Ya, está muy bien. Va a estar el día domingo en el local Acobamba. Claro que sí. En el gran aniversario de nuestra amiga Elvira Curo, ¿no? Ay, ay, ay. Y por acá, ¿nos vamos entonces a ver la carnavales, te parece? Sí, claro. Claro que sí, a bailar al estilo de bancabelica también. Por acá en esa viguita 31 te apuntas para el complejo Acobamba. ¿Yu ya? Claro, ahí estaremos. Listo, ahí están. Repárense chicos, chicas solteritas, ¿ah? Chicas solteras, por si acaso. Todo el equipo de producción en nuestro programa Televisión Torrito. Y un y me consta que estás solterita en busca de... De... Alexito también se apuntan ahí los camarógrafos. Pero no, todas las chicas están en busca de él, pero nadie los recibe a Alex, no sé por qué. ¡Ay, a Techi! Ya, listo. Listo. Muy bien. Así que amigos ya lo saben, entonces en tu domingo no se olviden, una vez más hagas la invitación a todos tus amigos, mi querida Elvira, por favor. Quiero mandar saludos cariñosamente a todo el Perú, en especial a mis amigos de Uripa Chincheros. Atención, Uripa, los espero este domingo 31 de marzo en el local complejo de Acobamba. Y también a mis padridos de Ayacucho, Suso, todos los pueblos de Ayacucho, Vinchos, Acosvinchos, Etiquias, Huamanga, Huanta, bueno, todos los pueblos de Ayacucho. Gracias también a mis padridos de Guaribamba, Pampas, Ayacaja, San Juan de Pillo, Aguaicha, a mis padridos de Guayarqui, a mis padrinos de Huancayo, Valle del Mantaro. Y nos vamos para mis padrinos de Paucara, Acobamba, todo Acobamba, Guayay grande, Guayay chico. A todos los pueblos, invito para este domingo, 31 de marzo, en el local complejo Acobamba, donde estaré celebrando mi aniversario. Y gracias a todos mis lindos padrinos que llegarán, pues, con sus regalos. Mil gracias, Richard. Y para comer tenemos el Pucca picante, con chicharrón, traído directamente desde Uripa. El cuy, el chicharrón, la papa, todo viene desde Uripa. A saborear, a saborear. Qué rico, muy bien. Y vamos a bailar el estilo de vídeo que uno también que estará cantando en un espectacular presentación ese día. El equipo de producción de Telestar Televisión estará presente también en el complejo Acobamba, domingo 31. Ahí nos vemos. Ahora sí, nos dejas con una canción, Mirá. Antes, Richard, muchas gracias, Richard. Gracias, papá. Muchísimas gracias, Techi, muchísimas gracias a toda la producción. Gracias, amigos. El domingo los espero. El domingo estaremos filmando, Richard, desde las 10 de la mañana, por favor. Transmisión en vivo, atención. En vivo, en vivo, por favor. Por favorcito. Muchísimas gracias, agradezco de todo corazón. Y después de eso ya nos lanzamos con Santiago, Richard. Ah, de salida a Santiago. Mira, una consultita, porque mis amigos me están escribiendo por WhatsApp. Las comparsas, ¿cuántas comparsas para que el público vaya a deleitarse con la participación? Y el premio, por favor. Más de 20 comparsas. Más de 20 comparsas. Reafirma los premios, los premios. Más de 20 comparsas ese día. Más de 8 mil soles en premio y va a haber cuántas comparsas, más de 30 comparsas, Sí, sí, más de 20 comparsas. Hay a Cucho, Huancabelica y a Purima para todo el lindo público que nos está acompañando en la Plaza de Vitar y todos nuestros amigos televidentes de nuestro programa televisivo a todo ritmo, domingo 31 de marzo en el local del Complejo a Cobamba. Listo. ¿Algo más que tienes que añadir, por favor, Elvira, dime. Quiero mandar un saludo cariñoso para todos mis amigos de Pascua, de Curihuaraca, de mis amigos de Uripa. Habrá también cinco comparsas de Pascua. Y bienvenidos y también viene este, me había olvidado Richard. Y bueno, pues, para mis amigos de Curihuaraca, de Uripa y los negrillos del Nillo Divino de Chuparo. Vienen las Huacunadas. ¿Huacunadas? Huacunadas de Alianza Aco. Viene también la tunantada, esa es para Pasacalle, ¿no? Gracias, la tunantada Virgen del Carmen Antonio Torres de la señora María Sacha. Claro, así es. Ahí, además de las comparsas carnabineras, conjuntos invitados de diferentes danzas que estarán presentes ese día también con el Tipaque igual. ¿Qué más tenemos? Tenemos Tipaque, Tipaque, gracias a la familia, a la familia, Tipaque, Tipaque, los raíces de Aguaicha. Gracias, amigos. Y también viene los Huacones de San Isidro de Aco, Lima Sur. Claro que sí, la Huaconada, lindo. Claro, danza nominado Patrimonio Cultural. llegando mi querida Techi para este gran evento. Qué bonito evento. Toda la familia se ha invitado a partir de las 10 de la mañana, ya saben, los esperamos. Listo, ahora sí, nos vamos cantando qué canción del Vira. ¿Qué temita? Este bonito tema que dice Mírame como canto. Mírame como canto aquí en su programa a todo ritmo. Adelante. 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 Mírame como bailo carnavales de mi pueblo. Mírame como bailo carnavales de mi pueblo. Mírame como bailo carnavales de mi pueblo. Yo soy el Giracuro Cueypa, con cariño yo le canto, para mi hijo querido, la renaval es mi tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 Televisión. Richard, quiero invitar a tu Lindo Público, en este 6 voy a estar en El Local Guayua, ya con la presidencia de los hermanos Ibar, y, perdón, este 30 estoy ya con los Hermanos Ibar, y el 6 estoy con los Runas, así es que los invitamos a todos. Listo, para contratos y maltratos, está ching. 991-9822-49. Por favor, ya mal toque, más para maltratos que contratos. ... ¡No, no les olvidéis, amigos,ichida. Muchísimas gracias por vuestra preferencia conmigo. Ya, todo el mundo, cada rato, saliendo mis teléfonos ahí en pantalla, en todas las secuencias, ya saben, con cualquier cosa también, igual, lo que es con la música, lo que es animación, lo que es espectáculo, canto, filmación, todo, hacemos de todo, hasta Juanca Film, ¿no? Telestar Televisión, Juanca Film, estudio virtual, y todo. Fotografía, bueno, hacemos de todo. Hasta hijos también, ya. ¡Listo! Nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima semana, mi querida Tejito bailando Carnavales con el Puga Picante al estilo de Elvira Curo. Chao, 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 chao. Hasta la próxima semana.